Damas y caballeros, conquistando escenarios con garra, perseverancia y humildad, su estilo único, hace que lo disfrutes en cada escenario que se presenta, a su corta edad, tiene una voz que hará que te levantes de tu asiento a bailar, desde la MR para ti, Chonino Cangri, Chonino Cangri, recibámoslo con un fuerte aplauso, y goza su canto en vivo. Chonino Cangri, Chonino Cangri, Chonino Cangri.